Un estallido muy fuerte que nunca olvidará la señora Ángeles Pérez, aquella mañana del 22 de abril de 1992, en calles del barrio de Analco, en el sector Reforma Guadalajara, donde se registraron las explosiones por gasolina en el sistema de alcantarillado. Compartió que las secuelas aún están vivas, al ser una de las que luchó para ayudar a su esposo, a quien le cayó una camioneta encima. Compartió que una de sus hijas, que lo vio todo, aún sigue afectada. Mis hijos, todos ahí habían salido a la escuela, al trabajo, y solamente estaba yo y dos hijas. Una de ellas quedó muy afectada, que hasta la fecha no puede ver la de ella porque siempre tiene miedo, siempre oye cualquier trueno y se pone demasiado nerviosa. Entonces, sigue enferma ella, tiene ahorita, ella tenía como nueve años cuando pasó esto, vio cómo le cayó la camioneta a su papá encima, bajó, y para ella fue una cosa muy fuerte. Señaló que desde ese día, los responsables de las explosiones les arrebataron todo a las familias sobrevivientes. Fue muy duro para nosotros todo eso, un cambio de vida. Nos robaron todo, nos robaron nuestra tranquilidad, nos robaron el convivio de nuestros hijos, nos robaron todo. Quedamos abandonados a la mano de Dios. Expresó que a 32 años de las explosiones parece que fue ayer, porque perdió a sus seres queridos como su esposo, vecinos y amigos, y es un recuerdo que permanecerá mientras viva. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.